El aplauso señores, les explique el juego señores Y estos son, la comparsa de chilenos, del estado de Morelos, cien por cien con la palma El aplauso señores, les explique el juego señores 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Meguinarlo! ¡Meguinarlo! ¡Oh, oh! ¡Arriba, arriba! ¡Ese pinche limpia al dedo de la pista! Uno pinche fuerte ¡Oh, oh! ¡No va a dejar ascolli aquí! Arriba, arriba, las manos, arriba, saltando, saltando, arriba, arriba, las elas, arriba. Arriba, arriba, arriba. Es el ritmo, chicos, que se escucha para el mojero. ¡A los tres minutos! Ya viene el rock and roll. Ya viene el rock and roll. ¡Suelta la pachata! ¡Vamos a echar la espada de Chicago! ¡Y para eso, la espada de Chicago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Echamos la espada de Chicago! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh!